Ahora que se ha ido en Tielo, voy a contar su historia. No sé si será cierto, me han contado, me han contado, me han contado, me han contado, me han contado su gente. Él llegó de Cuba, con su esposa, y músico, me gusta la música. Y me dijeron, vamos a ver a un grupo de rock peruano. El rock peruano, chico, pero él no es rockero, no escucha mucho rock. Hay que pasarle un poco de clínico, un poco de Mahavishnu para que lo chequeen. Y ya, se lo llevaron a ver al grupo de rock peruano. Dicen que entró, entraron los esposos y todos. En los 20 minutos, salieron totalmente asqueados, vomitando. Era la peor basura que había visto en su vida. ¡Oh, la madre de rock peruana, basura! ¡Pedazos insignificantes! Y aquí en una vida no hay dos, a los no sé quiénes, a los no sé cuántos. Entonces, quedó traumado con lo del rock peruano. Cada vez que le decían, rock peruano, ¡ah, qué macho! A mí, habla, me dijo, ve de miedo. Entonces, cuando el chino le dijo, oye, para que toques con un grupo de rock peruano, ¡pum, pa' lo madre! ¡Tackeanda, vizcala! Y me hizo escuchar un demo que habíamos hecho. Y así fue como, lo conocimos, así fue como llegó la banda. Y... Esto te va a restar, esto. Y bueno, ahí acaba el vuelto. El tema que viene se llama, un lugar. Muchas gracias. El tema que viene se llama, un lugar, 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 un lugar. Esto es tan nuevo, esto es rock, rock, rock Esto es tan nuevo, esto es rock, rock, rock Esto es tan nuevo, esto es rock, rock, rock I cannot say there's rock, 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 rock There's rock, 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 rock En el estudio de la policía Alguien había volto, mi cabal Era un mar ¡Fueba! ¡Vamos a llevarme a ver! ¡Vamos a dejarle! 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 Gracias.